Pues estamos de vuelta en Carlucho y familia, qué gustazo para este equipo, qué honor pues hoy presentar en Mega TV a una gloria de nuestro país, a una mujer que enamoró y enlazó corazones y que robó también corazones, porque su talento, su belleza y además el momento en que salió a relucir, pues fue único y mágico. Me refiero a mi invitada, Hermi Sánchez. Bienvenida, madame. Gracias por estar aquí. Oiga, que fue una plataforma de donde salieron muchos artistas y donde comenzaron carreras, pero cuando le hable de Todo el Mundo Canta, le pregunto, ¿qué significó para usted? La vida misma, realmente la vida misma. Desde, a ver, Carlucho, todo el mundo, Todo el Mundo Canta me dio a conocer a través de la televisión cubana, por supuesto, pero ya anteriormente yo había tenido un desarrollo artístico con mis profesores, con mis maestros que nunca puedo dejar de mencionar. Por supuesto que cuando uno es alumno de una persona como Isolina Carrillo, es un pecado, Dios la tenga en la gloria y sus dos gardenias que han recorrido el mundo. Exactamente. ¿Qué aprendió de Isolina? Todo, porque Isolina era un complemento general de conocimientos y por tanto lo transmitía constantemente en cada clase, en cada canción. Y para mí, la escuela, ella fue realmente la escuela. Yo le preguntaba por Todo el Mundo Canta, porque cuando yo veo estos programas ahora de La Voz y veo, digo, Dios mío, yo vi un programa que paró un país porque se paralizaba. Sí. ¿Fue el 79 y el 80 cuando quedó finalista? El 79 y el 80, la primera jornada anual de Todo el Mundo Canta. Después de eso vino mucho más. Sí, hubo seis, hubo seis. Realmente, yo iba a haber más, pero bueno, se quedaron en seis. Ya, y profesionalmente arrancó un periodo muy bonito para usted. Cómo no, ahí ya, producto de la televisión. Claro. Y entonces, pues, todas las salas, lo mismo la televisión que el teatro, que el cabaret, todos los espacios, tuve el privilegio de alternar con todas las primeras figuras de nuestro país. Cómo no. Esas glorias inolvidables. Y estuve muchísimos años en el Capri, en el Parisien, en el Pico Blanco del San John, y finalmente terminé en Dos Gardenias después, posteriormente. Se hacía mucho feeling en el Pico Blanco, ¿verdad? Por supuesto, con José Antonio, con Portillo, con el Acalvo. Claro. Sí. Qué bonita, qué bonita etapa y qué linda Habana. Tuve ese privilegio, la verdad. Qué linda Habana. Estar en este mundo nunca le separó de ser no solo una excepcional mujer y una gran artista, sino también de ser una gran madre y de regalarnos a nosotros la oportunidad, y se lo cuento a todo nuestro público, de trabajar junto a una mujer increíble que es hija de nuestra invitada. Me refiero a Indira. Indira, por favor, si puedes acompañarnos en esta entrevista, Indira, te pido que vengas. Qué bonito, ¿eh? Qué chulería de la vida. Qué bonito. Qué bonito. Dios mío, ahora tengo yo que ponerme duro y ponerme fuerte. Pues, pues, estuvieron separadas, bueno... Mucho tiempo, más del que yo hubiese querido y yo pensé que más del que ella podría aguantar, la verdad. Vamos a hacerlo fuerte para que no haya lágrimas. Vamos a hacerlo fuerte, porque usted está recién llegada. Sí, sí, de hecho, tiene un mes, nada más de haber llegado, y un mes de venir a Univista, porque ha sido difícil, realmente. Ya me había comentado, que me había preguntado, ¿y cuándo viene más a mí? ¿Cuándo nos va a visitar? Le dije, Carlucho, esto lleva un proceso. Sí. Lleva un proceso. Pero a mí, a mí me da mucha alegría, porque al igual que Indira, que es una mujer chapalante, trabajadora, pues, vivió un proceso legal en su reclamación. Igual lo está haciendo Lili con su mamá. Sí, sí. Y yo sé, pues, todas las angustias, las ansiedades que se viven de ambas partes, y que hoy estén juntas, es una maravilla. Es un gran placer y es una oportunidad tremenda que nos has dado. Yo te agradezco muchísimo. Para nada. Te agradezco muchísimo, y realmente me pongo muy nerviosa, no lo puedo negar. ¡Oh! He estado, yo he seguido el programa desde mi Cuba. Claro. Yo te he seguido, te he admirado, como a todos estos maravillosos músicos que tienes aquí, como a todo este elenco tremendo que tienes de artistas, yo te doy las gracias por compartir. Qué bonito. A mí también se me aflojan rápido los tornillos, así que no me apriete tanto. Y tenerla a usted es una bendición. Por favor, regáleme, para colofón de esta oportunidad, regáleme un poco de esta bienvenida que hoy tenemos en nuestro show. Así que es todo suyo. Bueno, pues, esta página pertenece a la firma autoral de Roberto Cantorano, uno de los grandes de la cultura mexicana. Y yo. Soy ese vicio de tu piel que ya no puedes desprender. Soy lo prohibido, soy esa fiebre de tu ser que te domina sin querer. Soy lo prohibido. Soy esa noche de placer, la de la entrega sin papel. Soy tu castigo, porque en tu falsa intimidad, en cada abrazo que le das, sueñas, sueñas conmigo. Soy el pecado que le dio, nueva ilusión a este amor. Yo sé que yo soy lo prohibido. Soy la aventura que llegó para ayudarte a continuar en tu camino. Soy ese beso que se da sin que se pueda comentar. Soy ese nombre que jamás fuera de aquí pronunciarás. Soy ese amor que negarás para salvar tu dignidad. Soy lo prohibido. Noche de lujo, noche muy especial. Quiero pedirles que se quede con nosotros. Quiero pedirles que sigan disfrutando. Y estamos de vuelta ya en este que es nuestro show. ¡Ya vengo!